¿Qué más gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Continuando con nuestro curso de Postman, ya creamos algunas peticiones GET, POST y conocemos algunos features de nuestra herramienta. La herramienta nos permite, como les decía anteriormente, ejecutar esos scripts de forma automatizada dentro de una herramienta de Continuous Integration, pudiendo ser, por ejemplo, Jenkins, TeamCity o cualquiera de estas tools que existen para este adjetivo. ¿Listo? Entonces, hay varias formas de hacer esto, pero primero vamos a ver qué nos ofrece internamente Postman para ejecutar lo que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que asegurarnos es que nuestras colecciones, de alguna manera, tengan test. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite validar que lo que recibimos es lo que esperamos, ¿no? O sea, que realmente haya un check, por lo menos vamos a meterle a cada uno que por lo menos asegurarnos que nuestras APIs estén respondiendo al menos 200. ¿Listo? Entonces, vamos a asegurarnos que en todas nuestras opciones, en nuestras pestañas de test, para todas las peticiones que tengamos, tengamos por lo menos el test que nos asegura que el código de respuesta es 200. ¿Listo? Ahora bien, digamos que yo claramente podría comenzar a ejecutar esta petición y ver el resultado, ejecutar esto y ver el resultado una a una. Pero imagínense que tengo muchas peticiones. Pues, claramente, ya hacer esto a mano no es conveniente. ¿Listo? Para ello, obtenemos lo que, obtenemos más bien lo que se llama el runner. ¿Listo? Que básicamente nos va a permitir ejecutar todos los scripts que tengamos, diferentes colecciones, de forma automática. ¿Listo? Entonces, acá me, cuando le doy clic ahí, me abre esta nueva ventana. ¿Cierto? Donde yo puedo seleccionar la colección que quiero ejecutar. ¿Listo? Aquí se dan cuenta, yo puedo escoger si quiero ejecutar, cambiar el orden, seleccionar los que quiero ejecutar. Y acá selecciono el ambiente. Entonces, va a seleccionar el ambiente de producción. Solamente una iteración. Y le voy a dar ejecutar. ¿Listo? Ahí le ejecuta. Y aquí obtenemos, vemos un reporte bastante sencillo de lo que funcionó, de los errores, los test que pasaron, los test que no pasaron. Y aquí podemos ver como el mini reporte. ¿Cierto? También puedo exportar claramente los resultados como un archivo JSON. Voy a venir por acá porque, claramente, realmente no es un bug, sino lo que sucedió es que para el register, acá el que falló fue create user. Entonces, acá en create user, está mal, esto tiene que ser un 201 de creación. Cuando la API, cuando se crea, sin todas las mente, es un 201 lo que tenemos. Por eso, nos toca ajustar ese test. ¿Listo? Esto, claramente, es una forma y tenemos, obtenemos este reporte. Hay otra forma, que es la ejecución desde la consola. De esa forma, haciéndole de consola, podemos ejecutarlo desde cualquier ambiente, digamos, de integración continua. ¿Listo? Entonces, si yo le doy clic acá, él me va a abrir la documentación de Newman, que básicamente es una aplicación cita que sirve para ejecutar las colecciones desde la consola. ¿Listo? Entonces, lo que necesitamos hacer es abrir una consola, simplemente. Para esto, necesitamos tener instalado el Node.js. ¿Listo? Este de acá. Lo tienen que instalar. ¿Vale? Y automáticamente, cuando lo instalan, debería obtener un resultado así. Vienen a una consola, escriben Node menos B y van a obtener la versión. ¿Listo? Y automáticamente, cuando se instala el Node, automáticamente se instala el MPM, que es el Node Package Manager, que nos permite manejar los paquetes. Entonces, yo puedo instalar el Newman a través de la línea de comandos. Entonces, simplemente voy a decir, MPM install menos G Newman. Listo. Una vez instalado el Newman, vamos a exportar nuestra colección. ¿Listo? Entonces, le damos clic acá. Le damos export. Seleccionamos la opción por defecto que nos muestra ahí. Y la voy a exportar acá a descargas. ¿Listo? Ahí ya la exporté. Entonces, me voy aquí a venir para descargas. Voy a navegar hacia la carpeta descargas. ¿Listo? Voy a listar los archivos .json y acá, efectivamente, tengo mi colección. ¿Listo? Ahora, simplemente voy a escribir Newman. Como fue instalada de manera global, la puedo hacer de esta manera. Newman. run y voy a pasar el nombre del archivo y le voy a dar enter. ¿Listo? Y aquí podemos ver como un detalle de lo que sucedió. Claramente, así, leyéndolo a simple vista, a pesar de que se ve bastante bien el reporte, no puedo negarlo, está bastante entendible, es bueno también tener otro tipo de reporte, otro tipo de salida, es para verlo un poco visualmente un poco mejor, ¿no? Y para eso existen personas, diferentes personas han creado diferentes reportes que, digamos que cuando ejecutamos claramente eso genera un archivo .json y yo puedo crear mis propios reportes que lean ese archivo y pinten los resultados de cierta manera. Entonces, vamos a instalar uno de estos reportes que ya existen, que se llama Newman, guión reporter guión html extra. ¿Listo? Una vez hemos instalado este reporter, simplemente vamos a ejecutar más o menos el casi el mismo comando o más bien el mismo comando solamente que le vamos a agregar un parámetro extra y es menos r que es el reporter y html extra. Vamos a entrar a la carpeta Newman que se genera y ahí vamos a ver el reporte. Y básicamente este es el reporte que vemos. Entonces aquí, bueno, aquí también podemos cambiar como el colorcito, un summary, el total de request, un poco más de detalle. Aquí vemos, por ejemplo, que fallaron casi todos los tests y eso sucedió porque yo tengo definida una variable, ¿cierto? Que va a ser leída de esos ambientes, pero yo nunca le especificé al runner cómo tiene o dónde se encuentran esas variables. Entonces lo que yo tengo que hacer es que vengo acá y voy a exportar las variables. Entonces la descarga y la descargo en el mismo path donde tengo mi otro archivo JSON. ¿Listo? Entonces le doy save. Entonces ahora voy a alisar otra de los archivos .json. Ok, aquí no hay nada. Aquí sí. Listo, entonces ya tengo mis dos archivos. Entonces acá le voy a decir el mismo comando que ejecutamos anteriormente, pero le tenemos que pasar también menos e y le vamos a pasar el nombre del archivo de las variables de entorno o las variables de ambiente más bien. ¿Listo? Ahí ejecutamos. Acá nos dice la carpeta donde se genera el reporte. Vamos a volver a abrir. Y debería ser este. Y ya podemos ver ahora sí que todo está en verde. ¿Listo? Aquí está la colección, el reporte, número total de request. Aquí por ejemplo puedo ver las cabeceras de respuesta, el body. O sea, bastante lindo este reporte. Entonces lo podemos usar para ponerlo, ¿por qué no? dentro de un Jenkins. Que es lo que vamos a ver en el siguiente video. Por favor, si les gusta este video no olviden darle like y suscribirse al canal. Nos vemos en una próxima ocasión.